Hola y bienvenidos fans de The Game, soy yo y de todos estamos aquí en Darksiders 3, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio llegamos hasta la cueva de Gula y esta serie que se ha convertido en grabación, quizá este episodio lo veáis con un poquitín menos de calidad debido a que estoy probando una nueva configuración de estas que te recomienda el propio OBS, porque la gráfica se me está yendo a la mierda, dicho así rápido, mal y pronto. Pero no estoy ahora para pillar una nueva, de momento, así que de momento tengo que funcionar con lo que tengo. Así que de momento vas a funcionar con esto y ya veremos. Ah, está viva. Entonces ahora se juega perfecto, ahora va genial, va sin ningún problema, pasa que quizás se vea un poco peor, pero de momento va genial, así que... ¿Quién soy yo para quejarme? Vale, una menos. Esto será para bajar algo, probablemente. Ah, mira, ahí hay una... Ve, arañas a mí. Núcleo estimulante. Por cierto, hay una cosa que no me había dado cuenta y es que yo tengo... Dos cosas de estas que te dan un punto. Entonces no hace falta que... O sea, yo me lo iba a esperar, pero no, no hace falta. Lo puedo romper y ya está. Y así me subo el arcano. Que cada uno me sube siete. Y claro es que ahora se ve muy bien. Ahora está súper bien ahora. Ojalá hubiese usado esta configuración antes. A lo mejor utilizo una parecida para... Para streaming. Igual, pero optimizando el streaming. No lo sé, de momento haré solo grabación y mañana, si eso... Jugaré Darksiders en streaming con... Con esa configuración. Pero de momento con esto está bien. Esto hay que hacerle algo. El secreto está en la muñeca. Vigiladme. Ah. Vale. No veo bien la... O sea, la función de la vigilante... Tanto en este como en el Darksiders 1... Es un poco para acompañar a... Al protagonista. Al MC. Y darle conversación de vez en cuando, ¿no? Darle una excusa para hablar. Si no es que no... No lo hago. Wait, what? Me cae... Me he caído, ¿verdad? Como que se ha soltado. Qué raro. Como que se ha soltado. What the fuck? Dale. No te sueltes. Ha sido como aquí. Es que es muy raro porque tienes que ir como girando... Otra la vez, ¿no? Ah. ¿Tiene que empujar esto ahora o qué? O se ha abierto una puerta o algo. O se ha abierto una puerta o algo. Ahí es donde estaba, ¿no? O estaba... Ah, no, estaba aquí. Creo. No lo sé. Sí. Sí, porque dice que está el... Ah, necesito angelicales. En la anterior partida, al final... Fui a Bullgrim y necesito artefactos angelicales para mejorar el... La mejora del... De la mierda esta. Un trozo. Eso está bien. Del... El arma que está puesto al látigo que aumenta el daño. Para el máximo requiere... Un artefacto angelical. O sea, 12 artefactos angelicales. Y tengo 6, creo. Hago mucho daño base. Lo cual está muy bien. Pero contra bosses lo que sueles hacer es parry. Entonces está mejor tener... Daño arcano. La vida no me la pienso subir. No solo a la vez. Creo que la vida no mejora la defensa. A lo mejor sí. Esto es atajo, ¿no? Parece. Sí, pues ahora estoy pidiendo un total de cero... De cero fotogramas. Espera, que iba a haber de estos. ¡Ah! Jolín. He matado a uno, pero al otro no. ¡Uy! ¡Ah! Pero pensaba que estaba muerto. Jolín. Es que viene el momento adecuado para evitar el daño. Hombre, para contraatacar. Tengo que volver a pasarme los Bayonetta. Cuando saquen la trilogía de... La inevitable trilogía de Switch. Ojo, me los compro todos y me los vuelto a... Me hago el... O sea, el 2 nunca lo he jugado tampoco. Pero bueno, yo que sé. Me hago el otro puesto. ¡Ah! ¡Jolín! No tiene mucha vida Pero Jorin Ala, hasta luego Será en algún punto concreto Para hacerle daño Jorin Menudos cachetes, tú Que hay uno ahí arriba Oh, es uno de estos Jorin Oye Ahí te he esquivado en el parry No debería hacer parry porque parry es parada Literalmente Entonces no es correcto Verbalmente hablando Angelical, perfecto Me faltan Cuatro, creo No, un menos, tres Ah, vale Esto era para matar al otro Si acaso Me voy a tomar esto Pero solo porque no me apetece morir hasta abrir un atajo O algo Volvemos a empezar el boss Ah, vale Empieza aquí Mira, ahí está Wulgrim A ver Si fuera un humano todavía Pero es un jinete de Apocalipsis Yo no Hostia, la salchicha mía Que rico Tiene un curasán y se coge un coco Pero vamos a ver Esto tendría un mínimo de sentido Pero que O sea, esta mujer no ha necesitado comer en ni un solo momento Entonces porque me iba a interesar Joder, que bicho El diseño está guapo El video de hoy sí que va a ser de dos horas, eh Espero, quiero hacerlo de dos horas Es perpento henchido La dobladora se negó a decir eso ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? Pero aún estoy gratisfecho Trames que lo he intentado Me he dado un paquete Pero aún así me estoy gratis Pero bueno, ese es mi caballo Ah, ya estaba muerto ya, pero ¿Qué te has comido mi caballo, loco? Vaya Vaya Espero aparecer justo al lado No te voy a mentir Ah, pero tengo las anilmas dentro Pregunta ¿Eso se puede esquivar o hay que saltarlo? Porque, o sea, cubre todo el área Me dará algo para escapar a estas mierdas ¡Polín! Ah, me ha matado Es que quiero coger las almas Son mil y pico No quiero perderlas Me mata de dos golpes, eh Las tengo No sé cómo las he recuperado Pero las tengo Mira, ya no le puedo comprar A este Artefactos de De angelicales Se los compre todos Te lo hace a ti Como total Los niveles los puedes pillar a mitad Y ya me olvido Pero, ¿lo puedo esquivar eso o no? Porque no parece Bueno, pues, joder Al final la configuración estaba súper bien Me ha ido todo a intentar A ver, no sé luego el vídeo final Si se va a ver exactamente igual de bien O sea, ¿esto se puede esquivar siquiera? Ah, sí, sí que se puede Ay, me he estampado contra la Quería tirarle el rayo Con el este, pero A ver, es que se me ocurre Que lo primero que puedo hacer Es apartarme, ¿sabes? No hay falta que me ponga en el radio ¿Sabes? No hay falta que me ponga en el radio No hay falta que me ponga en el radio No hay falta que me ponga en el radio Oh, que me come Me ha matado un golpe O sea, si te come te mata un golpe Pero ha sido ese ataque que ha hecho como absorción Y simplemente por estar cerca Odio los ataques de absorción Nunca sabes que rango es Y de hecho el ataque de absorción Te impide estar pegado al enemigo Que es lo que suelo hacer yo Porque es la manera óptima, tío Te pegas al enemigo y se acabó Jolín Dos golpes, eh Ah, pero Si un ataque de absorción te quita toda la vida Uff Con eso voy a tener problema, eh Jolín ¿Qué ha sido eso? Ah Deja un solo manchado Es que me da miedo Que lo haga Vale, no puedes esquivarlo Como tal Parece No, no, no No, no Lo hace sin avisar, eh Jolín, no avisa ni nada Simplemente lo hace Un ataque insta Un ataque insta kill Que requiere que Que le haga par O sea, que le haga esquivas Porque si no, no Si estoy cerca Me lo va a hacer Jolín Ves, es que ahora le he cogido miedo Y ya no quiero estar cerca Al menos creo que sé más o menos Cómo es el ataque O sea, cómo es el inicio del ataque Vale No, no puedo Es que no puedo hacerle nada Ojo Ojo Vale, no Ante ese hay que alejarse No No hay manera de Darle bien, tío El primer problema es que sé Que no le das nunca Muchos golpes seguidos Jolín Y eso Y eso No No No, 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 no Pero vamos a ver ¿Me explicas cómo esquivo eso, tío? O sea No veo No veo la manera de hacerle mucho daño O sea, no me puedo mantener lejos Todavía no he esquivado un solo ataque de esos O sea O sea, me puedo mantener lejos Pero O sea ¡Suscríbete! No, si estoy en el rango, creo que no ¿Nani? 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 ¿Perdón? No me diga que no se puede esquivar Estaba atrapado Le tira el pincho Por ver si le podía hacer algo Al menos dice su frase Mi hambre es igual que un pozo sin fondo Cuando diga eso, lejos Pero ¿Cómo esquivo eso? O sea, no se puede, ¿verdad? Si me pongo la... El modo de fuerza A lo mejor no me atrae En plan, así Así no me atrae a lo mejor Si, así soy inmune Bueno, bueno saberlo ¡Ah! No me gusta no poder tirarle el rayo Pero bueno El suelo No, 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 no Lejos, lejos, lejos Cruzado los brazos Cruzado los brazos Cuando cruza los brazos Va, va a absorber Podemos beber de ahí Que va, ¿verdad? ¿No? ¡Ah! ¡Mi плохо! ¡Aligo! Me quito muy poco, ¿eh? Y mira como tengo el daño, os he subido La baba no se va en ningún momento, sigue ahí siempre Oh, brazos No, tengo que estar en el modo fuerte Aunque pierda el rayo Aunque pierda el rayo, tengo que estar en el modo fuerte X o Y Y también tiene ataques básicos Ah, vale, vale Vale, no hace ese ataque hasta eso Hasta la segunda o así Hasta después de hacer la segunda Ronda de giros, ahora lo hará una vez Vale, ahora cuidado porque lo va a hacer una vez ¿Ves? Vale, o sea, si podemos leer también Cuando lo va a hacer Tío, pero la ha sido Espera Vale, o sea, era todo el mismo bicho No es que fueran distintos ¿En serio? ¡Hola! Joder, no pensaba que fuese al arme Aún no le ha llegado la pitad Pero deja mucha baba, tío O sea, se va a consumir todo el escenario Que es que la baba me hace una cantidad de daño ingente, tío No, no geno, no, no 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 lloc No, 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 no me hace un como量 No, 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 no no, era todo el escenario ¡No! O sea, no es que haya varias Varios trozos Varios puntos donde puedas darle Solo hay uno No, entonces tampoco lo tira ni nada ¡Oh! Atrás No sé cómo me ha dado eso Vale, mitad de la vida ¡Oh! Va por fases ¡Ojo! Chau, bueno, os quedo contigo ahora, tío ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... ¿Te voy a repetir el combate entero? La primera fase también No puede ser, ¿verdad? Me caeré al agua ahora, ¿no? ¡Me cago en la leche, tú! ¿Vas en serio? Pero que me ha matado un golpe, ¿te os da cuenta? ¡Ja, ja, ja! Esta fase la tengo que hacer perfecta, tío ¿En serio? ¿En serio? ¡Yes, ja, ja, ja! ¡No! ij So... Me quedo sin vida Porque se me quita Porque me quedo en modo O sea, no puedo ponerme en modo fuerza ahora Que voy a morir, que me da igual O sea, no sé qué tengo que hacer No es como si pudiera dispararle estas cosas, ¿no? O sea, hay bombas Pero, no No, no hay nada No hay nada que le pueda hacer No lo veo, al menos Esta vez siquiera en algún lado O sea, la idea es de verdad Penerle un Un chupinazo con esto Tampoco lo está absorbiendo Digo, a lo mejor lo absorbe a él Pero no, no, no ¿O sí? No, no lo absorbe Ah, me hace daño con la Supongo que tengo que averiguarlo Pero no veo cómo No hay ningún momento Donde yo le haga daño, ¿no? A ver un momento Darse de estrés gula Voy a verlo Por curiosidad ¿Qué hace? No para empezar Ah, es como la fase fácil, ¿no? Sí, atrae una de las pelotillas La tiene que absorber entonces De verdad Vale, sí Pero no había entrado En el rango Correcto Vale Tiene que absorber Las pelotillas Ahora ya Como la única opción ¿No? ¿No? No puedo Tapas Tiene que absorber mail No No Si Pollo No 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 ¡Oh! ¡Ah! Da igual que en la siguiente fase No te puedes curar Si te matan O sea, si te dan Estás casi reventado Casi obligatorio ¡Ay! ¡Me ha dado! ¡Qué mentira, ¿no? Bueno, va Esto está hecho ya Si es más fachada que otra cosa La dificilidad es la primera ¡Ay! 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 Y sobre todo esquivarle Bueno, increíble ¿Cómo se supone que esquivo eso? Jolín, que bien Pero eso es insta kill, ¿no? O sea, tenía la vida a tope Sí, porque siempre que me hago daño Me curo Joder Jolín, que bien Jolín, que bien Me tengo que comer animación entera, yo flipo Sin un triste omitir Increíble, es que jolín Está perfecto ese ataque, está de 10 Está perfecto Muy agradecido ese ataque Gracias, Jolín, que bien Pero bueno Ah, perdón Jolín con el acidito No, no, no Me he echado para atrás Pero no me ha hecho caso A ver si puedo matarla antes de mañana O sea, no es difícil en mi misma fase Es cuestión de Si te equivocas en un esquive No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale Míralo como lo he dejado Eso te iba a decir, estaba un toque Eso era un avión A ver, como hago esto Es que me parece muy injusto No, 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 no se puede esquivar Pero que no se puede Pero que no se puede ¿Cómo esquiva el de ese ataque, tío? A ver ¿A dónde se va? Ah, vale, es Vale, vale, vale Es empezar O sea, es directamente esquivar E irse hacia la Hacia uno de los lados O sea, quitarte de en medio No esquivar No esquivar en el último momento Sino quitarte de en medio Vale Ya te pillo No esquivar en el último momento No esquivar en medio No esquivar en medio No le he dado ahí ¡Jolín! ¡Cuánto ácido, tú! Vale Ahí suena un avión Ahora directamente hacia la izquierda Para salir del... Porque él va hacia... O sea, él va hacia delante No es que vaya hacia... Él va hacia delante Entonces ya está Ahora tenemos que tener a esta cosa por aquí dando vueltas Hasta que se la coma ¡Cómetela! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, empaga! ¡Jolín! ¿Será tan fácil como esto? ¡Uy! ¡Ah, vale! ¡Ay, no! No lo he visto Si estás en medio estás jodidísimo Madre mía, pero si lo tenía ya Son dos golpes, eh Parece que... O sea, parece que tanto el ataque de comer como el otro ataque A lo mejor no es que quiten tanto Sino que simplemente es insta-kill Por la naturaleza del boss ¡Sino que te muestra! ¡Ahora! ¡Sino que te muestra! ¡ eh oh! ¡Suscríbete! ¡Pero fíjalo! ¡Venga, a ver! No es complicado ¡Ja! Y yo que quería hacerlo ayer En plan, así rapidito un gula Ah, ya me ha pillado, vale ¡Uy! Ahí, pa' ti Creo que no lo voy a pillar aún Hasta que no... ¡Uf! Eso te iba a decir, digo, no llegará, ¿no? Si no estoy justo delante no puede llegar O sea, hasta aquí no llega Claro, pero no ataca, entonces ¡Hijo de puta, no ataca! ¡Uf! Vale, vale, vale Dos bombas llevo, ¿eh? Ha roto una ¡Va, hombre, abre la boca! Ah, vale Se va a marcar un Kratos Ya está Qué triste Ni siquiera No sé, ni siquiera ha matado al bicho Que está bien el tentáculo Me... Un poco satisfactorio, la verdad Ahora me va a dar el poder para trepar Por los... Por las mierdas estas, ¿no? No, hijo, no ¿Cómo se nota raro este señor? Es raro, por definición Se está muriendo algo así Porque sabe lo que es Porque parece que salís a la guerra con lo puesto, tío Me queda pereza Bueno O sea, para poder ir A orgullo Hay que matar a pereza Y hasta antiguo me veo que lo vamos a matar al final Probablemente luchemos Esto parece una arena de combate Probablemente luchemos contra él ahí Bueno, digamos una hora Vamos a echar otra En el mismo vídeo Dos orillas y tranquilamente Mañana probaremos esto Pero con... Con streaming Como mañana al final no tengo rol No sé por qué digo esto Vacía de extasis Unos buenos restos incandescentes Vale Vale Hola, qué guapas Anda Fíjate tú Ya ves No había otro como por allí Por ahí Por ahí había otro ascenso de estos Ah, pero por aquí viene Me gusta la juzga esta Ah, por aquí No se podía pasar tampoco Ah, calla Pero aquí ya ha estado Aún me he morido A ver si te voy a decir Gilipollas que soy Que allá arriba había estado ya Ah, ha perdido las almas Eh, espera Que el bicho este me ha dado No patina Qué triste ¿Qué dices? Ah, el señor de las hondonadas Es desconcertante Ah, pues sí Tirando ¿Sólo quedará uno? ¿Crees que nos ha ayudado A llegar tan lejos Solo para traicionarme? No te sé decir Las relaciones entre los eternos Son de lo más enrevesadas Y confusas Siempre repito Qué gran ayuda Puede que el señor de las hondonadas Intente manipularte de alguna forma ¿Querrá desconcertarte? O si he vuelto Completamente majara Como el resto de este mundo apestoso ¿Ha tenido muy buena oportunidad? No Desde luego que no Basta Centrémonos en la misión Si tú me dices, señora A lo mejor simplemente es como todos los Seres de este universo Que tienen que hablar como crípticos Porque si no Parece que no sois interesantes Si hablas normal Te pegan O sea, te matan enseguida Sabía que eras Pero tengo que Percientar sobre el agua Es un buen rango No Nani Ah, así sí Sí, pero Ah Ah, no Oh O Ah Ah Un 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 Ahí No creo que llene No, no llego No Ah, que se queda el fuego O sea, se queda el hielo puesto, perdón Vale Entonces bien El verde será ¿Pereza? Que da pereza, ¿no? A pereza le vimos hace un montón Pero no No llegábamos No, de momento Eso hace poco daño No es que pudieras hacer otra casa Ah 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 Hmm Hmm Ah 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 ¡Jolín! No sé dónde estoy yendo ¡Ah, y se ha vuelto! ¡Esto era para volver! Me da papilla esto Ah, perfecto Ah, perfecto ¿En serio va a funcionar? Ah, no Es el modo juego Aquí no podía saltar Pero Bueno, puedo hacer el mega salto Guay Chachi piruli Con la tontería Y con todos los problemas Que me está dando Me lo estoy pasando bien O sea, me parece Un juego guay ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes, señora? Supongo que... ¡Eh, mira! Si yo estaba aquí Esto es el principio, loco Y al mismo tiempo A ver qué character development Te crees que tienes Compañera Joder, cuánta gente Joder, cuánta gente Visto, así no son tan fuertes Cuando me morí yo aquí ¿Hace cuánto? ¿Chивается, chieties? ¿Ch품, chicas? ¿Chicos? 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 O sea, esto es para hacer así No sé si es por aquí Creo que no A lo mejor aquí hay un pseudo miniboss De estos que tienen esencia del elegido O algo así Perfecto, tengo bastante de esto ya Pues puede ser, porque esto está como muy escondido Y no es el camino, el camino es por allí Ah, vale He estado aquí antes A ver, hay mucha gente aquí Vale, me ha matado ¿He estado aquí antes? No lo sé Puede ser que no Vamos a intentar seguir el camino de Del pecado Y pro ¿En serio? Vale que no he visto ningún bulgrim Pero no había ninguno cerca Está aquí infierno, ¿no? Si no descansas en él No cuenta Al parecer A ver Tiene que entrar Hay mucha gente O sea, no hay mucha gente No hay mucho No hay mucho Aquí hay mucho No hay mucho Hay mucha gente Bien Aquí hay mucho Y aquí hay mucho WHAAAT Eh, no JOLIN A ver, vamos un poco rápido Que nos dan las uvas El problema es que el ataque contra se lo hace al que te ha hecho el contra Entonces en un proyectil te vas muy lejos No hay un bulgrim aquí, tío Ah, mira allí Todo rico No lo había visto Debería ir a la forja No, sin momento Vamos a la forja A hacer Cosas de forja Tengo que estar ya casi a punto de De pillarlo todo Bueno, lo que me interesa ¿Qué puedo ir por ahí? Si es que pereza se veía de los primeros Me faltan dos trozos Puedo hacer esto No me dan fragmentos Y esto nada Y esta Esta es la que pide Me falta un artefacto angelical Y esto pide Y esto pide Como esto pide también angelicales Me estoy conteniendo Eh Interesante Buena suerte de furia Me falta un artefacto angelical Y ya podemos tener eso Cueva fundida Lo que tú digas Pues depende de cómo se vea este vídeo A lo mejor utilizo más esta configuración Porque Joder, es súper cómoda, tío Hay que matar a estos dos otra vez Jolín Se nota una mejora de daño arcano, eh Con la tontería Oh Uh El rayo quita bastante ahora Eso es como un súper mega tajo, ¿no? Pues ahora es una zona como del principio Venga, vamos por aquí Mientras sepa que aquí hay algo Papapapapom Si me quito a esto A esto es de delante rápido ¡Boom! Lo voy a matar por orgullo Porque no me hace falta ¡Hala! Me vuelo que esto va a ser simplemente Un camino que ya vimos antes Pero al haber roto eso Ahora podemos pasar Ahora podemos pasar ¿Cuándo? De hecho, no es por aquí Bro, no tengo ni idea Dónde estoy Pero bueno, ¿y esta gente? ¿Y esta gente? Anda la gosna Voy a pasar Voy a ir por el camino principal Me veo que aquí va a haber cosas Y a lo mejor hay incluso Algo guay Pero guau Me da bastante perecita Sobre todo en teniendo en cuenta Que probablemente sea por aquí delante Y ya está Joder, la danza se me ha quedado bastante corta ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ah, me ha quedado Me ha quedado uno Ah, no Por ahí ¿Qué hay aquí entonces? Espérate Bueno, un trozo Bien, porque me faltaba uno Ah, entonces sí que es por... Ah, no Es por allí Pero ¿Y este bicho? ¿No lo he matado yo alguna vez? Por allí ¿Por ahí? ¿Por dónde? Pero por aquí no está el señor de las hondonadas Bueno, edge Eh, por donde me diga, eh Yo no voy a... Dios me libre Venía a cuestionar Pero tú es todo eso ya O sea Ah, fíjate Ah, vale Ah, vale Esto me sigue pareciendo que falla como una escopeta de feria, tío Mejora el moderador Por ahí Por ahí Por ahí ¡Ah! ¿Qué arma era esta? Dos espaditas Pues vale Me sito en nueva al menos ¿Tú qué haces? ¿Dónde vas? ¿Jolín? ¿En serio? ¡Eh! ¡Angelical! ¿Qué tengo para la mejora? Ya me lo huelo, ya Esto van a ser mil enemigos Por todos lados Está por ahí No, no, no ¡Anda! ¿Y ese punto rojo? Fíjate tú ¿Dónde hemos acabado? ¿Esto es el otro lado ya? ¡Ay no! No me he puesto un nefilín, tío Es de gasto, mierda No sé Es que es suerte que no sé cuáles son Ni me importa, pero ¡Ja, ja, ja! Bastante evidente No sé, vamos a ir un poco a... A donde toca ¡Madre de Dios! Ah, ahí me ha dado un nefilín ¡Demonio! De frenesí ¿Qué es eso? Ah, vale Oh, un núcleo de estos Lo que pasa es que no sé Ni dónde se guardan Ni para qué valen Por favor, un bulgrima Antes de morir No puedo pasar por ahí Que me van a ir por todos lados Ah, gracias Eh, vamos a ir Los trozos no puedo seguro Pero lo otro sí La mejora del látigo sí Y tengo un látigo Tochísimo entonces Qué mejora era la que tenía Podría generar animal de salud Con este arma Oye, pues muy bien O sea Está bien, ¿no? Es como Si matas con Con eso Que no lo voy a hacer Pero bueno, da igual Ah, pues sí que puedo Que son pedacitos Ahí estamos Se mejora todo lo de arriba ¿Y la que es? Daño al final Físico Y salud más 20% Me ha subido la salud Fíjate Solo por la broma Torniquete de tránsito El mejor lugar Para comprar Comprar multipropiedad Va a estar aquí, ¿no? Ahí está A ver qué tal Furia Fantástico Ha llegado el día De tu juicio, pereza Serás juzgado En combate Como los otros Por favor Tengo pinta De querer luchar Contra Algo Por Alguien No tienes opción Siempre hay otra opción Querida Yo Elijo No En fin Esa más Es molestia Me reiría de ti Pero es demasiado Esa más Jolín Que parodia de bicho ¿No? Mola porque todos Tienen como mucho sentido Menos lujuria Que le buscaban el giro Para no hacerlo Sexual El apocalipsis Viva Ya no me importa Solo me preocupa La comodidad Milenials y generación Z Sintiéndose Representados por este bicho Prefería hasta la fruta ¿Sabes? En cuanto tú y los tuyos Estéis muertos Solo espero que el resto Luche más Y mejor que tú Haz Lo que quieras Con él No No me importa Lo entiendes ¿Verdad? Mola porque se siente Como tentada Por todos ellos Lo cual tiene Cero sentido O sea No es que te esté ofreciendo Algo realmente interesante Te está ofreciendo Tumbarte encima de bichos Dios Va a ser una guerra de masillas Me la estoy oliendo Y ya sabéis Lo que opinamos En este canal De los poses masilla Sí, ya sabéis Lo que no hay Te aso Vale Bien Claro De los planes No hay Quedas La 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 De los planes La 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 Me recuerda al de Blasphemous A este que... Pero bueno Pero no eras un pereza Uy, me ha dado una curación ¡Ah! ¡Ah! No sabía Parece fácil, parece fácil O sea, el ataque básico es Un barrido de toda la vida O sea, no Tampoco El coñazo es el trono Lo de quitarle el trono al principio O sea, no es difícil, es coñazo Porque hay un montón de bichos ¿En serio? Vale, a él no le puede dar ¡Ahora! 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 ¡Molín con el bicharro! ¡Masillas! ¡Molín! ¿En serio, tío? ¡Ay! ¡Como tú digas! ¡Esto es demasiado fuerte! ¡Más o menos rápido! Tendría que quedarse tumbado y dormido ¡Pero bueno! ¡No! Me lo quita encima también, eso es bueno No. ¡Uno, jolín, chaval, el golpe! Toda la vida, ese es el insta-kill. Jolín, pero lo tenía ya, ¿eh? Es fácil, o sea, es muy grande y tampoco... No hace mucho, es fácil de hacer. Lo hago rápido. Me pongo en modo eléctrico porque... O sea, no me acuerdo que hacía el arma eléctrica, pero no sé. En mi cabeza es como mejor. Oye, no esperaba ese. O sea, en este modo siempre hay un cangrejo solo. Y se lo suele quitar el de encima, así que no pasa mucho. Hay que centrarse en él y ya está. Jolín, lo tengo justo delante. ¿En serio, tío? Ay, Dios. Intento ser speedrunner cuando no lo soy. Vamos a hacerlo de verdad. ¿En serio? ¿What? No lo tenía delante en absoluto. Y me ha dado primero con el veneno girando la cabeza y con el golpe ese de refilón. O sea, si te pones 100% en la espalda, te lo quitas de encima enseguida. Mira la espalda. Mira la espalda. Mira la espalda. ¿En serio, tío? De verdad. Muérete del asco. Me ha dado un sol. No. 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 No, no. 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 No, no. 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 Dios O sea, mira que estaba Como quedándome delante Para no huir Pero no, supongo que simplemente Hay que dejar para atrás y ya está Es que tiene mucha área eso, eh Es lo típico Es el tipo de ataque para que no te quedes pegado A el boss todo el rato Para que le tengas algo de miedo En serio, tío, de verdad Que ya no me queda ahí de vestida Para matar de si No, no, no Me da un trono Pero lo que con por qué Todavía estás aquí Puedo funcionar con eso De hecho, esta distancia está bien Porque no me va a hacer el salto Si me voy apartando así What? Esto es demasiado esfuerzo Para dos No, no Que no me fío, tío Esto es demasiado esfuerzo Ah, duro gaso Espera ¿Ha muerto o no ha muerto? Felicidades Debes de sentirte Tan satisfecha ¿Qué cambio crees Que traerá mi muerte A tu T-t-t-triste T-t-triste Joder, qué burrada, ¿no? Con las alas de los ángeles Mientras disfruto de mi desayuno La dignidad está sobrevalorada Al igual que el equilibrio por el que luchas No estás cansada Pero hasta el combate más agotador Cansa menos que no hacer nada No sé yo, ¿eh? Supongo ¿Y qué hacen los pecados en el interior de Talisman? Charran un rato La mayor cantidad de ejercicio que ha hecho en un milenio Ja Ja, ja, ja No sé cuántas hay, pero... La que haya Ve, 3700 Bastante bien Pues queda orgullo, ¿no? ¿Puedo llegar hasta ahí? Sí, he llegado De manera justa Aunque estés fuerte te pueden reventar, ¿eh? Vale Vamos a llegar como... Enfrente Y luego lo dejamos Ay, Dios Qué recuerdos Uy, yo me acuerdo de este sitio ¿O no? O sea, tengo recuerdos pequeños Qué mierda Ah ¿En serio? Ah, vale Por ahí Dios, qué mal funciona esto No sé si me da tiempo A pasarme el... Ah, es por ahí O sea, por ahí O sea, sí que era por aquí Si me da tiempo a pasarme el Darksiders Genesis Antes de que se me acabe el Game Pass A mí me gustaría Y así ya me he hecho todos los Darksiders De momento Hasta que salga el... Ya verás Darksiders Apocalypse O algo así Probablemente Puede ser No lo sé Hombre, es que este El problema es que El problema es que este salió mal O sea, este no vendió mucho, creo Y entonces la gente decía Guau, pues ya no va a haber siguiente Y entonces sacaron el Genesis con Disputa Que Disputa es como muy mierda Como para tener un numerado Entonces le sacaron el Spin-Off S Que es Precuela Con Guerra Y con eso Tiralí Pero claro Habiendo sacado eso Significa que todavía les queda algo de... De buena fe Todavía puede ser que saquen el último ¿Por ahí? ¿What? O sea, no he venido por aquí Ah, sí Esto a veces, tío La calavera esa Fade más que una escopeta de feria Porque no te enseña exactamente Dónde estás Sino dónde tendrías que ir ¿Ves? Entonces no sé bien Qué está señalando ¿Ves? ¿A dónde le da la gana? A ver, ahí hay un camino de hielo Que me apareció A ver, voy para allá A ver qué tal Y que la tontería Llega a la forja de los hacedores O sea, que... Ah, vale Por aquí Este es el camino Que había tomado antes, ¿verdad? Sí Sí Sí, porque claramente Esto es gente de nivel ya Ok, doqui Más o menos Cuando lleguemos a donde... A donde es Luego dejamos 12.000 almas ¿Dónde he sacado 12.000 almas? Con todas las que he pillado aquí Sí Sí, porque esto es zona nueva 100% Pero esto no es orgullo Buah, increíble Ha estado genial Me encantaría que no fallara, tío Sería precioso Me recuerda... ¿En qué Darksiders era...? ¿En qué te puede servir? Hmm Que nos vamos a divertir Como guste No Mira Más 69% ya Y el nivel 11 Vale, pues lo vamos a dejar aquí Que es un buen lugar Y ya nos te da... Esto no es orgullo ¿Esto quién será? No, nos queda también envidia, ¿no? Bueno, nos dejamos aquí ¡Hala! Un saludo todo y hasta la próxima Adiosito